En 1999 en Colombia estaba apareciendo la telenovela Yo Soy Betty La Fea. Más tarde esta producción llegaría a México y conquistaría por lo alto todos los niveles de rating. Esta logró ser una de las producciones con más adaptaciones en todo el mundo. Por supuesto sus icónicos personajes no podían pasar desapercibidos. Hasta el papel más pequeño logró ganarse un gran lugar en nuestro corazón. Tal fue el caso de Raúl Santa, el interpretó al famoso Efraín Rodríguez, a quien apodaban el cheque en la telenovela. Tristemente él partió de este mundo, en su natal Colombia. Desde hace varios años Raúl residía en Bogotá, Colombia. Según lo que informaron medios de comunicación, él estuvo viviendo con una enfermedad, de la cual no se dieron más detalles al respecto. El actor también se había destacado como guionista y productor. Además, junto con su hermano gemelo Saúl, trabajó en múltiples proyectos que fueron transmitidos en su natal país. A través de redes sociales, algunos de sus compañeros, como Julio César Herrera y Ana María Orozco, dieron a conocer mensajes para despedirlo. Según el diario local La Crónica del Quindio, el actor partió de este mundo estando en su departamento. Parece ser que él perdió la vida alrededor de la una de la tarde. Raúl, de igual manera, fue director, guionista, al igual que maestro de otros actores. A escasos minutos de darse a conocer esta triste noticia, varios de los actores con los que compartió el set de Yo Soy Betty la Fea expresaron sus condolencias. Julio César Herrera, a través de su cuenta oficial de Twitter, escribió lo siguiente. Alma bonita la de Raúl, buen viaje, querido compañero, buen viaje, nos divertimos muchísimo. Por su parte, María Isabel escribió las siguientes palabras. Que su dulce alma descanse en paz. Ana María Orozco también manifestó su enorme tristeza, enviándole también un abrazo a Valeria, hija de este gran actor. Como muestra de cariño por el papel que interpretó Raúl en esta producción, Marta Isabel, en su cuenta oficial de Instagram, publicó una serie de historias en las cuales se pronunciaba acerca de la pérdida del actor. Bolaños señaló que efectivamente desde hace varios años atrás, Raúl tenía esta enfermedad. Tras las declaraciones del artista, ella mencionó que partir de este mundo en su opinión, sí es un proceso que por supuesto nosotros lo sentimos, demasiado fuerte, pero que aún así debemos de pensar que la otra persona ya está en otro plano astral. Ella concluyó diciendo que lo duro viene para las personas que nos quedamos aquí en la tierra, a nosotros no nos acostumbran a aceptar la pérdida de un ser querido, como un nacimiento por ejemplo. Aunque desde hace varios años atrás, Raúl se alejó del mundo de la farándula, él estuvo dedicado a su etapa de guionista. Él formó parte de algunos proyectos televisivos, específicamente para el canal Telecafé. En el 2001 volvió a darle vida a su icónico personaje, Efraín Rodríguez en Ecomoda. Esta fue la continuación de Betty la Fea. Sin duda alguna es un actor que además de dejar un enorme vacío, nos deja ese enorme recuerdo de su participación en esta exitosa producción. Su legado continuará para toda la vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.